Hola, me llamo Lucía, vengo de Portugal y tengo 24 años. La organización para que estoy haciendo voluntariado se llama Haya Cultura Social y su grande objetivo es la inclusión social a través del teatro social. Hay mis tareas en apoyar las actividades que hacíamos en los pueblos, pero también en la ciudad con jóvenes y niños. Y también hicimos un podcast con mujeres migrantes para servir como base de material en las escuelas y también divulgar las actividades que hacíamos con la organización. Yo he decidido hacer voluntariado después de graduar en marketing, pues quería hacer algo distinto, tener una experiencia nueva, conocer nuevas personas y nuevas realidades y eso ha sido lo que me ha motivado más a que viniera a hacer voluntariado aquí. Algo que he aprendido con esta experiencia ha sido a respetar y a tener empatía por otras culturas, a entender que estas personas que llegan, que emigran, que están aquí, que tienen sus vidas, sus contextos y que van a pensar distinto de mí y que tengo que respetarlo y aprender de ellas, que al final existo, aprendemos unos de los otros. Y también la mítica frase que he aprendido, que es poco a poco, que parece muy sencilla, pero hace mucho sentido llevar un poco la vida tranquilamente. Y así lo hizo.